que hubo gente linda dos por acá desde ayer la operación plaga infestada está en curso por lo que creo que resulta importante hacer esta guía sobre cómo completarla de manera rápida y con todo lo que lleva para así poder sacarle el mayor provecho posible por lo que si estás interesado o interesada quédate conmigo ese ratito que ya empezamos la nueva operación no es más que un contrato que debes tomar con consu en cetus una vez los selecciones podrás comenzar esta operación no posee restricción alguna así que cualquiera puede hacerla estos contratos especiales constan de cuatro etapas en la primera debes pedirle prestada una toxina a beijek para destruir el grano infestado ello te va a llevar de paseo por las nuevas cuevas que se abrieron recientemente hasta donde tengo entendido son tres todas diferentes luego de que tengas la toxina toca sintetizarla para ello deberás ir al campamento grenier que te señale con su en el mapa normalmente éste se encuentra del otro lado de las llanuras así que ten esas archialas a mano una vez allí abres el carrito y depositas la toxina adentro para posteriormente defenderla por tres minutos igual que sucede en los contratos normales durante esta etapa podrás usar la filaxis de idolón y el catalizador infestado la primera te permitirá ganar 250 puntos de reputación extra por cada una que uses y el segundo te permitirá invocar al emocito ahora bien puedes usar cuatro de cada uno de estos objetos para un total de mil puntos extra de reputación que te serán dados al final de la misión y cuatro encuentros con el emocito en la fase final con lo que podrás obtener el nuevo set de mods del cazador especializados en cubros cabaz y el cargador de gelminto los cuales estaremos viendo en un vídeo próximamente además matar al emocito te ofrece la posibilidad de colectar el quiste del emocito el cual necesitarás para hacer los nuevos trofeos donde puedes encontrar esos objetos pues muy sencillo la filaxis de idolón la podrás encontrar con nakak la niña que vende las máscaras en adición ella te ofrecerá todas las recompensas que puedes obtener con los puntos de reputación del evento mientras que el catalizador infestado lo encontrarás en el laboratorio infestado de tu dojo ten en cuenta que primero hay que investigarlo esta investigación toma 24 horas en completarse luego de que tengas los dos planos vas a tu nave y allí los puedes construir cada elaboración te dará cinco de cada uno y los recursos que requieren son bastante accesibles luego de elaborar esos objetos vas a tu rueda de objetos y los equipas para usarlos igual sacas tu rueda de objetos en la segunda fase de la operación y los usas en la parte izquierda de tu pantalla aparece una ayuda que te permite ver cuántos has usado y cuántos faltan por usarse cabe aclarar que un mismo jugador puede usar tanto 4 filaxis como 4 cargadores infestados y los beneficios se repartirán entre todos pero esto último no lo tengo 100% confirmado así que no lo tomen al pie de la letra luego de que hayas sintetizado la toxina toca volverla a sacar esta vez del sintetizador y llevarla a un drone que a veces te aparece cerca otras no tan cerca luego de que llegues al drone debes depositar la toxina en este y escoltarlo hacia el cráter del meteorito igual que en un contrato normal una vez completada la tercera fase toca la limpieza acá es una suerte de exterminio mientras más infestados mates más crecerá el porcentaje de completamiento si usaste algún catalizador infestado en la segunda fase entonces acá aparecerá el hemosito si usas 4 entonces cada 25 por ciento de infestados eliminados este bicho quien no es otro que elefantes pintado para el día de partido hará acto de presencia eliminarlo es fácil ya que es una pelea idéntica a la última fase del duelo con elefantes original en el de relicto una vez lo hayas eliminado no olvides recoger tu mod del cazador y tu quiste de hemosito repite el proceso tantas veces como catalizadores hayas usado y ya está operación completada al 100% y bien fácil ahora toca hacerla 400 veces más para que así no tengas que farmear minerales y formas nunca más en tu vida vayamos con nuestro equipo de exterminadores la composición que les muestro acá es una que en mi opinión hará todo más rápido primero llevaremos una banshee énfasis en rango de poder y eficiencia de poder pero sin despreciar la fuerza de poder todo ello en conjunción con el mod de aumento terremoto resonador esto hará que la cuarta etapa de la operación marche como la seda nuestro segundo warframe será loki énfasis en rango de poder y el uso que le vamos a dar es para poder teletransportar el dron durante la tercera etapa a veces sucede que éste aparece a un kilómetro del cráter y para acelerar el proceso de escolta loki es ideal el tercer miembro del equipo es rhino específicamente un rhino controlador duración de poder y rango de poder esto nos permitirá combatir elefantis muy cómodamente ya que el pisotón hace que el bicho deje de moverse por ahora además de que mantiene al resto de los infestados suspendidos en el aire y bien controlados por último tenemos a trinity con la build del vampiro de energía como en los viejos tiempos no todos tenemos enurico pizzas de energías así que usar un warframe que garantice el suministro del jugo azul es siempre bienvenido con este equipo todo irá sobre ruedas aunque con rhino puedes hacer el evento solo realmente no es nada difícil por mi parte de esto es todo por ahora espero que estos consejos les ayuden a farmear esta operación con tranquilidad y eficiencia muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo puede encontrarme interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y síganme en twitter ahora mismo tenemos un sorteo de platinos andando y todavía está hasta tiempo de participar los detalles los voy a dejar en un link en la descripción del vídeo al igual que mi dirección de twitter donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos mañana con el resumen del devstream se cuidan todos chau chau